Mario Mario, estamos en vivo y en directo Mario, estamos en vivo y en directo para Sin Censura Gracias por responder las preguntas, pero creo que hay que insistir en esto El candidato opositor, el candidato de Movimiento Ciudadano dice que está ganando por 200 mil votos y hay 600 mil boletas perdidas No, todavía por contarse, tienen que contarse Pérdidas que tengamos la certeza, ahorita son 42 mil Pero son los de 7 distritos De 7 distritos, porque son los distritos los que ya cerraron Dijeron, aquí estos son el total de votos ¿Por qué? Yo sé que faltan Porque la gente entraba a votar y le daban 6 boletas, 3 federales, 3 locales Y las depositaba en la URSS Entonces, el total de votos de la presidencia Pues debe ser igual el total de votos del Senado De la Diputación Federal, de la Gobernatura o de la Presidencia Municipal Porque los distritos locales y federales en Jalisco son exactamente los mismos Tienen la misma delimitación territorial Por lo tanto, es perfectamente comparable Y en este momento te puedo decir que si comparamos El número de votos que hubo en los 7 distritos Que ya cerraron acá en Jalisco A la Presidencia Con el número de votos que registran para la Gobernatura Faltan 45 mil ¿Dónde están? La Presidenta del Instituto dice que tiene todos los votos Queremos verlos y que se cuelga ¿Cuáles tiempos se van a esperar para que define el INE Que sí o no a esta petición que van a hacer? Hoy ya estamos haciendo la petición Vamos a ver en cuánto tiempo los votos Gracias María Pero vamos a seguir luchando Por defender la voluntad del pueblo de la ex Te preguntaba acerca del respaldo popular En algún momento, responsablemente Sería un llamado a la gente Que salga a defender su voto A las calles Como en algún momento por el Presidente Andrés Manuel López Obrador No nos vamos a dejar Y nuestro movimiento es pacífico Siempre por la vía legal Y tenemos el respaldo en todo lo de Cresco Gracias Mario Mario Delgado, Presidente Nacional de Morena Déjenme ver